Y en Bucaramanga, Fabiolita Valls Quiero expresar mis razones y amarte otra vez Quiero acabar esta angustia de amor que hay por ti Busco encontrar el camino hacia donde estés tú Y acabar con mi pena y volverte a querer Sé que yo he sido el culpable de tanto dolor Y me reí de tus sueños y tus esperanzas Hoy no me sirve el valor pa' pedirte perdón Si a mi herida está el alma y latente el dolor Si a mi herida está el alma y latente el dolor Tus sueños son el amor de verdad Esperanza es lo más, el recifro es tu amor Yo te he pedido volver a empezar Si tratas de olvidar el futuro es mejor Yo te he pedido volver a empezar Si tratas de olvidar el futuro es mejor Si sigues con la duda, nos llega el olvido Si sigues con la duda, nos llega el olvido Pero si lo olvidas, se acaba la duda Y nuestro destino será uno no más Pero si lo olvidas, se acaba la duda Y nuestro camino será uno no más ¡Suscríbete al canal! Compadre Luis Guillermo Toya Por el norte flanco yo Mientras piensas en plan para una decisión Sufro esperando si es fiable otra vez comenzar Me ahogo en el llanto tomando licor más licor Y perdido en mi angustia Puro quererte más Hoy doblegando mi orgullo se quiebra mi voz Para pedirte de nuevo una oportunidad Yo soy culpable y hoy mismo te ruego olvidar La razón y el motivo De este triste final La razón y el motivo De este triste final Tus sueños son el amor de verdad Esperanza es lo más que el recíproco amor Yo te he pedido volver a empezar Si tratas de olvidar El futuro es mejor Yo te he pedido volver a empezar Si tratas de olvidar El futuro es mejor Si sigues con la duda Nos llega el olvido Si sigues con la duda Nos llega el olvido Pero si lo olvidas Se acaba la duda Y nuestro destino Será uno no más Pero si lo olvidas Se acaba la duda Y nuestro camino Será uno no más Nadie Gutiérrez de Piñera Usted es mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!